tenemos nueva versión del juego y con ella han venido nuevas filtraciones hola qué tal son ahora aquí con otro vídeo de yugioh duelings ahora ya pueden descargar la versión 6.0 en todas las plataformas steam y celulares ya para todo está disponible para que se preparen para el mundo de arc 5 y con esta nueva versión han venido unas cuantas filtraciones que esperábamos empecemos con los ides de personajes ahora ya sabemos que gongen saca es el 503 me imagino que es agua tori va a ser el 504 ojo se me hace raro que hayan puesto nada más el 503 en esta vez y es que ese agua tori también va a ser personaje inicial entonces muy raro esto pero bueno al final los ides no importan mucho si pueden meterlo después la primera vez que vimos los de deseo de metieron un montón metieron todos de hecho también en mundos pasados me metían muchos más de los que venían al principio pero bueno ya por lo menos ahora sí tenemos confirmado por lo menos al trío el trío de amigos que esperábamos que sí o sí fueran de día 1 que nada nos falta es agua tori y ahora nos pasamos a lo que son las habilidades se ha filtrado un montón de habilidades ahorita vamos a discutir un poco de qué podría ser cada una de ellas pero nada más quería mencionar que las últimas habilidades se fijan no tienen nombres quiere decir están en blanco todavía entonces todavía faltan varias habilidades y si empezamos a leer estas habilidades los nombres que tienen van a ver que algunas son genéricas y otras parecen ser que son para yuja para el personaje principal pero no hay ninguna que mencione los monstruos de yuzu o susu ni tampoco los monstruos de gongensaka o gong strong así que estamos siempre están seguros de que toda hace falta un poco y bueno hice un poquito más grande las habilidades para que las puedan leer bien empecemos con las primeras attack burst esta me imagino que va a ser genérica ya en cada mundo están poniendo una habilidad que aumente ataque o defensa depende de lo que haga en el mundo ejemplo en dso de pusieron lo de que por turnos te aumentará ataque o defensa y en sextal creo que pusieron dependiendo de cuántos materiales tuvieran tus existentes bueno pusieron varios diferentes para aumentar ataque pero si imaginaré que va por ahí la cosa imaginaré que dependiendo de cuántos monstruos péndulos tengas en el campo o dependiendo de las escalas que tengas en el campo te puede aumentar tu ataque y que estaría interesante eso y luego lo mismo pasaría con defense burst lamentaría dependiendo de los péndulos pero la defensa nada más al igual que con el mundo de dso de eso se podría usar muy bien para los super pesados la siguiente draw reserver reserva de robo si hay alguna habilidad que les suena como una carta digan en los comentarios pero aquí a mí me suena que es muy parecida a la habilidad de y si su me parece que es en donde en lugar de robar te aumentas 300 puntos de vida si no mal recuerdo entonces aquí lo que podría hacer como es reserva de robots podrías no robar una carta para luego robar todas a la vez que si se va acumulando cada vez tus robos dirás no pues para qué quiero eso no pero ciertos de que se podrán beneficiar ejemplo los de que no quieren mano con esto podrías asegurar de no sacar nada que necesite que no necesites y está si estás ganando ya pues para qué es sigue sacando cartas no y si te la voltean a bueno no hay mucho problema robo todas las cartas que no ha robado en el momento y así tal vez me recupero pero bueno siento que está un poco loco esa habilidad de que no creo que pase luego tenemos swing into action la 872 esto podría ser exclusivamente para yuja ya que bueno swing se refiere a péndulos columpiarse y el hecho de que diga a la acción me suena más para el personaje principal pero bueno volviendo al tema de péndulo yo supondría que será un efecto dependiendo de las escalas que tengas quien sabe tal vez te permita convocar desde el deck digo eso lo veo muy roto pero la es que creo que konami tienen que ver la forma de empujar a los péndulos de decir oigan usen péndulos usen las escalas entonces quién sabe pero siendo que una habilidad así solamente la sacarían en caso de que vean de que los péndulos no están haciendo absolutamente nada digan ok necesitan un empujón pero con pasca al principio no no creo entonces y si alguien se le ocurre que podría hacer esto tiene en los comentarios luego 873 pendulum draft me imaginaría yo que va a ser un cambio en la escala péndulo tal vez te permitan escoger exactamente una escala péndulo para uno de los dos para una de las escalas pues y la otra la tienes que dejar exactamente igual pero si eso igual vería muchísima jugada porque puedes tener puras escalas unos que tengan buenos efectos también como monstruos activa las dos escalas uno y luego a cambio una de esas escalas uno por una escala 12 por ejemplo y boom ya puedes hacer todas tus invocaciones pero bueno siguiente habilidad 874 pendulum extra charge aquí algo más sencillo simplemente aumenta la escala péndulo de una de tus cartas obviamente si el draft hiciera lo que dije pues ésta no tendría ningún sentido a este además algo creíble nada más así te aumentó una escala ya extiendo a las posibilidades de una invocación luego péndulo extra reset el hecho de que diga extra tal vez el extra se refiere para las escalas péndulo y los que no digan extra se refieren a los monstruos en el campo o en tu mano esa podría ser una opción entonces extra reset me suena a que sea la habilidad que estamos esperando que es quitar una escala péndulo o quitar ambas escalas péndulo eso estaría genial porque ya no tendríamos que depender de cartas que pudieran destruir nuestras escalas para si queremos activar otras nuevas entonces esperemos que si sea eso porque se ayudaría mucho luego tenemos péndulo un booster como dice booster me imagino que es potenciar el ataque y defensa de tus monstruos tal vez como una paliza dependiendo de los muestros que tengas en el campo se aumentan 300 por cada uno de nuestros péndulo así que vale luego péndulo un recovery me suena que recuperas los monstruos péndulos que estén desterrados porque obviamente en cementerio no vas a tener todos los que estén desterrados o los podrá recuperar tal vez lo mejor de todos que podrían enviarlo simplemente al extra de que en lugar de a la mano hoy incluso podría ser de que así tiene estos escalas péndulo los que estén desterrados pueden ser invocados así como si tuvieran en el extra de estar interesante eso luego tenemos turning up the heat esta no se me ocurre nada pero que se me ocurre la carta mágica de jayden que hace daño de penetración pero pues no creo que vaya por ahí la cosa así que ahí sí díganme en los comentarios qué es lo que opinan lo tenemos pendulum geysers está lo más probable es que se refiera a los monstruos péndulos que siempre usa juja time geyser y el star geyser entonces lo más probable es que sea ya sea para dicho arquetipo para bustearlos o algo así pero yo le veo más a que éste sea la habilidad estilo la habilidad de gaya en donde si tienes una carta en la mano puedes añadirte la otra bueno más bien el campo de los gaya y así a completar tu combo quiere decir si tengo el star geyser saco al time geyser y viceversa así te completas la escala con tan solamente una sola carta haciendo mucho más estable el combo y si sienten que es mucho pues simplemente es ah y regresa una carta al deck luego nos vamos a odais evolution lo primero que se me ocurrió es esta es la realidad que te pone al odais en el deck pero también podrían usar el odais anterior que ya tenemos en el juego y que éste simplemente se transforma en el odais pendulum dragon clavar no sería tan guau la habilidad pero bueno igual y sea otra habilidad más como para invocar odais te facilita las invocaciones de los odais o los odais adquieren algo luego tenemos 881 smile world esta sí existe una carta que se llama exactamente así y lo que hace es que todos los monstruos que actualmente controles en el campo ganen 100 de ataque por cada monstruo en el campo hasta el final de ese turno exactamente lo mismo que vinculaciones así que muy probablemente no haga esto tal vez lo pongan exclusivamente para performapal o cosas así que ganen un poquito más pero sí esperamos que esta habilidad sea algo parecido a la carta mágica que te aumente ataque simplemente luego tenemos performapal carnival aquí si existen varias cartas que son carnaval pero no dicen performapal pero me creo que van a hacer algo parecido nada más que en lugar de que sea exclusivamente para los hippos va a ser para todos los performapal vale primero empecemos con esta es carta de juego rápido hipo carnival convoca de modo especial tres tokens con cero ataques a la defensa pero no pueden ser sacrificados tampoco puedes invocar de manera especial monstruos desde el extra deck mientras esos token estén en tu zona de monstruos por el resto de turno después de que se resuelva monstruos y control de tu oponente no pueden seleccionar monstruos para ataques excepto a estos tokens obviamente ésta no suena como una habilidad pero la otra la super hippo carnival esta sí ya me suena más para que sea la habilidad convoca de modo especial un performapal hip hippo desde la mano deck o cementerio luego convoca de modo especial tantos tokens como sea posible pero no pueden ser sacrificados y los nuestros oponentes nos puedan atacar y no puedes invocar monstruos de manera especial desde el extra deck mientras estos tokens estén en tu zona de campo entonces creo que lo de tokens se va a ir para afuera y me imagino que lo que van a hacer es lo de invocar de manera especial un monstruo performapal en general ya sea desde tu mano deck o cementerio por supuesto esto es muy bueno así que yo creo que mínimo la van por una restricción ya sea puntos de vida o así como los tokens que no puede hacer invocaciones especiales en el turno en que activaste esta habilidad vale siguiente habilidad 883 dual training ricas no sé si sea otro personaje que sea de entretenimiento duelista de entretenimiento porque podrían poner también estas habilidades imagino que el único es yuja y que vale inferiamos que es exclusiva de él pero si hay dos habilidades la 83 84 del tenin ricas y dual training stage change ricas puede ser performapal recasting la cual revelas cualquier número de monstruos performapal en tu mano luego los barajas al deck y luego robas la misma cantidad de cartas que barajaste más uno es lo que lo hace mejor que la carta de reload o el mazo mágico que ahí se seleccionan las cartas que quieres entonces te podría ayudar a mejorar tu mano muy bien si la veo como habilidad pero también hay otra carta que se llama nada más dual training así que podría ser para ambas habilidades pero creo que va a ir más bien hacia la segunda habilidad la de stage change ya que es una carta de campo pero no lo que hace es que cada jugador la primera vez que hagan algo de lo siguiente por turno roban dos cartas si convocan de modo especial cinco monstruos con diferentes niveles al mismo tiempo obviamente este efecto sectaria porque no tenemos cinco zonas de campos tienen que hacer sí o sí a la vez que un monstruo batalle cinco veces eso sí puede ser que se sirve una carta o efecto como cadena 5 o mayor aquí también podría ser palabra un poco difícil que tire dados o tire monedas cinco veces igual si tienes donde que sea puramente de tiros de monedas o tiros de dados esto podría ser muy buena porque te da aparte dos cartas más o que reciba daño de tal manera que lo deje en 500 o menos de puntos de vida roba dos cartas igual en dl yo creo que sí podría ser y es una habilidad muy arriesgada porque te quedas con muy pocos puntos de vida y que entonces si podría haber una habilidad ya sea que te ponga esta carta de campo obviamente sin el primer efecto finalmente se lo borran o que tenga todos los efectos y si pasa alguno de ellos pueda robar dos cartas con eso nos vamos a las últimas tres pendulón choco yo esperaría que fuera algo de regresa monstruos péndulos a tu deck y luego roba la misma cantidad de cartas pero bueno buscándole encontré esta carta pendulón shift yo sé que no es el mismo nombre pero lo que hace es algo que ya habíamos mencionado antes selecciona una carta en cualquier zona péndulo de cualquier jugador y declara una escala péndulo de 1 a 10 ese turno esa escala se convierte en dicho número justamente lo que habíamos mencionado que podría ser una habilidad entonces sí parece que no está tan loco lo que había dicho luego fusion or advent advent casi siempre en el juego es para las habilidades de npcs o habilidades exclusivas de duelos tag pero bueno buscándole un poco de cartas encontré esta o dice advent la cual es una carta ritual entonces es una lógico fusión o ritual lo que no sabría decir es por qué fusión o ritual si creo que performapal no tiene nada de eso pero bueno está interesante lo que hace la carta dices esta carta puede ser usado para la invocación por ritual de cualquier monstruo dragón ritual en tu mano o cementerio debes sacrificar monstruos péndulos desde la mano o campo cuyos niveles totales sean igual blablabla entonces podría ser así de que puedas hacer fusión o ritual de ciertos monstruos dragones usando monstruos péndulos eso sería muy interesante porque son las dos dinámicas del juego inicialmente o sea sin síncronos sin exit sin nada y te obligan a significar sí o sí monstruos péndulo para que sí o sí tengas que tenerlos en tu deck entonces no sería muy interesante una habilidad así y por último tenemos ochocientos ochenta y siete extra balloons justamente en el juego ya tenemos una carta que usa yu ya wonder balloons la cual te baja el ataque de los monstruos oponentes podría ser algo así puede hacer que simplemente actives la habilidad y le bajes 300 de ataque a todos los monstruos oponentes sería chido pero también hay una carta que todavía no ha salido que es ilusion balloons carta de juego rápido y lo que hace es que si un monstruo es destruido durante ese turno mientras lo controlabas excava las cinco cartas del tope de tu deck luego puedes convocar de modo especial un monstruo performa pal que estuviera en esas cinco y barajar el resto al deck igual interesante obviamente no sería una habilidad que puede usar en el turno al oponente sería hasta el cine turno si un monstruo performa pal fue destruido en el turno anterior puedes invocar de modo especial desde el deck un monstruo performa pal y si lo quieren limitar pueden hacer esto mismo de que esté entre las cinco cartas del tope de tu deck pero bueno como es una habilidad lenta siento que sí podrían darle el chance de sacar cualquier cosa y listo esas son todas las habilidades que tenemos digan en los comentarios qué es lo que opinan cómo creen que vayan a hacer todas estas habilidades ya les mencioné más o menos qué cartas yo encontré que hicieran referencia al nombre de ellas pero si conocen más cartas que pudieran ser exactamente la habilidad díganme en los comentarios por parte eso será todo muchísimas gracias por ver este vídeo recuerden dejarle like si les gustó también no olviden suscribirse al canal para aparecer de más vídeos más filtraciones más cosas que se vienen de arc 5 y nos vemos en la próxima bye bye e